Nunca te ven con el pueblo Continuemos Esa es otra de Once El tolete Después ganan las elecciones Que Dios nos coja confesado De que Guillermo Moreno Gane la senaduría del distrito ¿Y para qué? Para ver el toyo ¿Qué va a hacer? Esa basurita, porque no califica para basura ¿Cómo es? Esa basurita Él hizo, oye, él hizo un expo publicitario Violando la constitución No, violando la ley electoral El electoral Utilizó un recinto Del congreso El recinto del congreso Con una niña ¿Tú te imaginas? Oye, pero y los niños tienen derechos constitucionales Los niños votan Tienen derecho a ser protegidos Cuidados ¿Y cómo tú pones una niña En un expo publicitario Coño, pero que barbaridad Yo cojo este programa De que para Relajarte Y te topa con esas cosas Y va a ser lo inverso Me va de una vaina No, no, y eso que yo te llevo suave ¿Que tú qué? Yo te llevo Si fuera por ti Si fuera por ti yo me hubiese muerto ya Yo te llevo suave ¿Que me lleva suave? Sí, tranquilo Roberto No te me alteres Ojo, cheme Que me lleva suave No te desesperes Pero oigan a Guillermo Moreno Porque este país es de los rastreros Este país es de los farsantes Este país es un foo Este país es como el cangrejo para atrás Porque cómo es posible Que el presidente Ponga una vaina así De candidato a senador Cuando ese tipo dijo Que esto era un gobierno malo Que había que investigar a Luis Que había que investigar a Luis Por los Panama Papers Panama Papers Papers Los papeles de Panamá en español Los papeles de Panamá Y no jodas Los papeles de Panamá 70 millones de dólares Tiene Luis allá Es condío Dice el pueblo Es condío 70 millones Tiene Luis En los papeles de Panamá Que son un tipo de empresa Es que eso es lícito Eso no es robo No, no, no Esos son paraísos fiscales Para no pagar impuestos Paraísos fiscales Para no pagar impuestos Eso es, oye Pero eso nada más No lo hace Luis Eso es inmoral Pero eso nada más Y antiético Eso es inmoral Pero no me saques del tema Eso es Óyeme Evasión Y elusión fiscal En el presidente se ve feo Es feo en todo el mundo Pero que para la mayoría No existieran Nosotros No existieran Los paraísos fiscales No existe lo malo No, pero déjame Terminarte la idea De Así este se da Del barbuito De la basurita De Guillermo Moreno Una basurita Prestante abogado Después Puede ser lo que sea Una basurita Es como Oye Es que tú tienes que vivir Como tú hablas Es que tú no puedes Predicar con el ejemplo Tú no puedes decirle a la gente Que tú eres Que Luis Sabinader Ético Hay que investigarlo Es un salteador Una vaina Y después Porque negocian con él El que negocia en política Es una basurita Después le dicen a él Te vamos a poner la hermana De candidata a vice síndico En Santiago Y te vamos a dar la senadoría A ti Y a la mujer posiblemente Y a la mujer posiblemente La pongan Procuradora general De la república Por ahí va la cosa Oye el negocio Entonces usted está en política Carajo Por negocio Y la política No es eso La política Es la más pura De la ciencia Después de las Humanidades Me enseñó Juan Bosch ¿Cuántas razones Tienes? Entonces ese carajo Y en ese spot Roberto Él dice Él dice que La delincuencia Se está comiendo al país Acabó con el gobierno Oye lo estúpido Y lo que está invirtiendo El gobierno Entonces no nos va a subir Dice él Hay que introducir Una reforma a la policía Pero el gobierno Lleva Pero el gobierno Tiene tres años Más de 1500 millones Trabajando en la reforma Y él hace el spot Diciendo Que cuando él llegue Es que se va a comenzar A hacer eso Y el gobierno Tiene tres años en eso No es una basurita No llega basurita Ah bueno Dice el presidente El presidente Una colilla Hermano El presidente colgó Ese spot publicitario En todas sus redes Y lo acabaron Y vino Óyeme Un tsunami Y el presidente Mandó a borrar Mandó a borrar Toda esa vaina Coño Dijo el presidente ¿Tú sabes quién es El creativo del comercial? Andy Olora El hijo de Uchi Olora Parió esa cosa Ese engendro Esa señora tan seria Ay coño Dios mío Oh